Me gusta bailar guaracha En su tómbola pa' changa, vamos a bailar la charanga En su tómbola pa' changa, vamos a bailar la charanga Mira nomás, como goza Rafael Torres Y ahora, escuchen a Roberto de la Barrera y su piano mágico Que piano caballero, que piano Danza, danza Y ahora, escuchen a Roberto de la Barrera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!